Alexander, Vídeos. Y bueno, todo mi apoyo porque es verdad que la fábrica de la tele se ha estado pasando, no tres pueblos, cuatro, cinco o seis. Y todo viene también por la última aparición en Sálvame de una señora que ya sabemos cuál es y el lunes en el documental de Rocío Carrasco. La señora Millie Pineda, que de hecho ha sido desmentida por otra señora que la conocía en la zona donde ella se encuentra viviendo, creo que es Carabanchel, en aquellos tiempos, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema. Vamos a escuchar lo que dice el abogado, el letrado de Antonio David Flores. Vamos a escucharlo. De que desde el inicio del documental hasta la fecha una productora, la fábrica de la tele, está desarrollando un negocio basado en el maltrato, en la exposición de un maltrato y encima de un maltrato absolutamente falso. Y ante ello, no tenemos más remedio que dar unas pequeñas claves de lo que ya está siendo la demanda que se va a formular en el juzgado, con todos los acontecimientos que se han producido desde el día 22 de marzo hasta el día de hoy. Y esas claves las tenemos que dar para que se pueda valorar lo que se está haciendo. Ok, aquí está hablando de las claves de lo que va a contener esa demanda que están preparando muy meticulosamente porque obviamente al ser un hecho continuado, pues tienen que recabar, recabar, recabar toda la información posible para que llegue a buen puerto. Continuamos. En estos términos quiero dar una serie de hitos que son fundamentales para poner en evidencia a lo que está pasando. El primero de ellos, tengo que manifestar que la señora Carrasco presentó denuncia contra mi cliente Antonio David Flores el día 23 de diciembre de 2016. Una denuncia de 119 páginas en la que se narraban hechos desde el inicio de su matrimonio hasta esa fecha. Claro, aquí viene a decir que una denuncia que presentó Rocío Carrasco tan grande como la que presentó y que casualidad que se le haya olvidado poner el nombre, o sea, se le haya olvidado llamar a esta señora testigo que ahora está apareciendo prácticamente 20 años después. Entonces esto es una locura según este señor y tiene razón porque si era tan importante, porque no introdujo esos datos en la denuncia que interpuso en su momento. Seguimos. Tiene que saber todo el mundo. No hay ni una sola afirmación, descripción, referencia a ningún episodio de violencia física que hubiera sufrido la señora Carrasco. Se limita a reproducciones de manifestaciones realizadas en programas de televisión, en revistas y en procedimientos judiciales. Pero nunca, nunca denunció ante la justicia ningún episodio de violencia. La señora Carrasco declaró en el juzgado el día 29 de marzo de 2017. En esa declaración, de forma sorpresiva, hizo referencia a que había existido un único incidente que ella calificó de violencia. El conocido por todo el mundo de la ventana y que ha sido parte del documental. A ese respecto, tenemos que manifestar una serie de hechos que determinarán la credibilidad de ese testimonio. Estos hechos no pueden ser otros que el día 10 de abril, el juzgado o las partes tuvimos conocimiento del auto que se había dictado donde se aceptaban a los facultativos médicos que habían emitido informes que soportaban la denuncia de la señora Carrasco. El 19 de abril declaró ese facultativo médico que había presentado esos informes sobre la señora Carrasco. Y a preguntas a preguntas de este letrado manifestó que solamente le habían manifestado la señora Carrasco un solo incidente de violencia física. Esta es la credibilidad de la violencia de género que se pretende postular desde la fábrica de la tele. La política indica vergüenza y estos son los hechos que ha tenido conocimiento la justicia, entre otros. Que, obviamente, todos ellos quedarán representados en esa demanda. Pues esa parte ya está clara, ya la escuchaste, contradicción total. Y ahora va a decir cuáles son las medidas que va a tomar en referencia a esa demanda que están preparando. Vamos a escuchar. Pero primero hizo una referencia a Mili Pineda, la nueva testigo que aparece de un día para otro. Vamos a escucharlo. Una referencia a las manifestaciones de doña Mili Pineda. Y esa referencia es muy sencilla. El testimonio es absolutamente falso. Y esa falsedad se acreditará en el juzgado. Pero es que esa falsedad viene determinada por los propios hechos. Y los propios hechos es que refiere unos hechos de hace 20 años por primera vez en su vida. Y previo, imaginamos, pago de precio. Y esto, que es de margen de Antonio David Flora, igualmente, hace un flaco favor a la violencia de género. Que la demanda se va a formalizar. Se están iniciando distintos procesos. Pero todo lo que es demanda contra el honor se iniciará. Porque el problema que tenemos todos es que es continuado, es día tras día. Hay una serie de preceptos legales, la cosa juzgada, cuestiones jurídicas que nos impiden poder formular la demanda mientras sigan atentando contra el derecho al honor y a la intimidad de don Antonio David Flores. Pero no se preocupen. Vamos a defenderlo y frente a todos y cada una de las personas que hayan proferido o hayan vulnerado este derecho al honor. Bueno, ahí queda muy claro todo y van a emprender. Están preparando una batería de demandas, incluso individuales, y también contra la fábrica por todo esto que está sucediendo. ¿Qué pasa? Que ya hubo un juicio donde está juzgado ya. Por eso él hace referencia a la cosa juzgada, que es aquel juicio por despido nulo. Que había atentado contra su honor también. Entonces ahí ya no podría entrar esa parte porque está juzgada. Pero bueno, vamos a esperar que ellos vayan diciendo poco a poco lo que van a ir emprendiendo. Que supongo que nos lo irán a hacer saber. Vale. Ok, lo dejo entonces. Recuerda darle like a este video, compártelo con tus amigos, con tus familiares y con todo el mundo. Y pásalo bien, que es lo importante. Un abrazo y espero que esto siga adelante y que las medidas que haya que tomar también para callarle la boca a esta gente de la fábrica. Porque están siempre paseándose muy cerca del hilo del delito prácticamente. Y saben cómo jugar porque recordemos que esos dos personajes dueños de la fábrica son abogados. Y saben hasta dónde tienen que llegar. Siempre rozándolo ilícito y muchas veces traspasándolo. Pero tampoco le importa mucho porque cuando pierden una demanda o una denuncia o una querella siempre es poco dinero en relación a lo que han ganado. Pues ya estaría. Un beso para ti. Chao.